Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Colocamos en las manos de María, nuestra Madre del Cielo, todas nuestras intenciones. Y le pedimos a ella que interceda por cada uno de sus hijos. Señor, en esta nueva semana que estamos iniciando, Madre del Cielo y Madre de Bondad, te pedimos por la conversión de los pecadores. Te pedimos por los niños, por aquellos que son abandonados, por los niños que son traficados. Madre de Bondad, escucha la súplica de aquellos hijos que no tienen a dónde ir ni qué comer. Madre del Cielo, te pedimos por las familias, especialmente por los matrimonios, por aquellos que sufren alguna persecución, por aquellos que sufren a causa de la rebelión, la desobediencia. Madre del Cielo, ayuda a cada uno de tus hijos que se acercan a ti ante la necesidad. Que podamos amarte cada día, siendo fieles a tu Hijo Jesucristo. Que seamos fieles a la confesión y a la Eucaristía. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompaña siempre. Amén.